Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Señor, buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, a ti, gracias por permitirme conversar contigo un poco acerca de este tema, como ya decía, hacia una pequeña introducción, Carlos, acerca de lo importante que es la reconstrucción mamaria, porque definitivamente muchas mujeres, cuando son víctimas de un cáncer de mama, bueno, pierden su mama, pierden su mama, y esto afecta desde todo tu punto de vista, ¿no? Afecta a la mujer en su apariencia, pero afecta también en su parte psicológica, ¿no, doctor? Sí, sí, y muchas veces es más impactante, Sergio, la parte psicológica, y que la misma mama, porque una vez que se retira el tumor, ya el oncólogo como consuelo o como apoyo, porque es su función, le dice a la paciente, dale gracias a Dios que estás operada y ya no tienes cáncer. Entonces la paciente dice, ¿y cómo hago con esta cicatriz, doctor? ¿Cómo muevo mi brazo? Entonces la reconstrucción tiene un aspecto funcional y estético. Claro, y eso tiene que trabajarse, Carlos, con psicólogos, ¿verdad? Idealmente sí, es un equipo, hablamos de que el éxito, tú bien lo sabes, que eres un hombre exitoso, que has trabajado en equipo, la ELO, escribimos con E de éxito, con E de equipo, psicólogo, nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta para ejercicio, el oncólogo médico, el cirujano oncólogo y el cirujano plástico. ¿En qué tiempo, en todo caso, una mujer que lamentablemente a la que se le tiene que hacer una mastectomía total puede lograr esa reconstrucción mamaria? Sí, a tercero, estamos planteando que para que la mujer sufra menos se haga en el mismo acto quirúrgico, es decir, mientras el oncólogo o mastólogo está en el lado enfermo, nosotros el equipo de cirugía reconstructiva, plástica y estética está en el lado sano, haciendo una simetrización, es decir, que ambas mamas queden lo más parecidas posible e inclusive con la reconstrucción de la areola y del pezón en el mismo acto quirúrgico. O sea, que lo conveniente es hacerlo de inmediato, en el mismo momento, porque muchas veces ocurre, doctor, que, claro, viene primero el proceso de la mastectomía, en algunos casos viene luego la quimioterapia, radioterapia, no sé, todos los procesos que hay para curar el cáncer, y luego vendría este proceso de reconstrucción mamaria. Pero usted dice que lo conveniente es que sea en el momento. Sí, Sergio, porque ese periodo que estás comentando de quimio y radio puede durar hasta un año o año y medio, y en ese periodo muchas pacientes se han deprimido, inclusive algunas fallecidas no por el cáncer, sino por la tristeza. Como dicen, la tristeza mata y la alegría cura o es parte de esa curación. Entonces, un poco nuestra recomendación es que cuando se tenga el diagnóstico, siempre le solicite a su mastólogo, que son nuestros amigos, porque trabajamos en equipo, doctor, y si me reconstruyo, ¿hay algún cirujano plástico que pueda entrar en el acto y se va a economizar dinero? Porque todo se prorratea, no son dos cirugías sumadas, sino siempre es más económico. Y ya el hecho de que la paciente sale con ambas mamas, lo vemos en la habitación, a veces la gente tiene cara como de velorio, y van casi vestidos de negro. Y cuando se tenga la paciente ya con, sobre todo, prótesis mamaria, en el caso que se puedan, que ese es otro tema tal vez interesante de tratar, porque clásicamente, y todavía se usa, los colgajos. Colgajos es un segmento de piel, grasa y músculo que va a restituir o a reconstruir el espacio faltante. Pero hoy en día, el 80-90% de las reconstrucciones en el mundo se está haciendo con implantes mamarios. Entonces, este paciente sale a la cirugía ya con su imagen conservada. Y decía, decía, Carlos, que esto actualmente, de alguna manera, se hace o se procura hacer así, es la recomendación que haces, para incluso abaratar costos. ¿Es muy costoso este tipo de cirugía, doctor? Bueno, fíjate, cuando lo hacemos inmediato, no. No porque hasta el tiempo quirúrgico, Sergio, es el tiempo de la mastectomía, porque estamos trabajando en simultáneo. Entonces, no se pierde tiempo. Inclusive, cuando el mastólogo retira la pieza, muchas veces va con el patólogo, el doctor que tiene el microscopio, y ve el tipo de cáncer, y ve que los bordes salieron libres de tumor, o va a la radiología a ver que salieron todas las calcificaciones, o en caso que sea colocado la aguja, cualquiera que sea la situación, nosotros estamos trabajando sin perder tiempo. Entonces, cuando vuelve el mastólogo o el oncólogo de todo esto, ya estamos casi que cerrando las piernas. E inclusive puede entrar en la axila a través de la incisión. Hacemos una incisión grande en la mama, y puede entrar por esta misma incisión en la axila. Entonces, es una ganancia de tiempo increíble. Ahora, doctor, sabemos que es duro, duro para cualquier persona. De hecho, aquí alguien comenta, entre tantos comentarios que veo por aquí, dice, a muchas mujeres nos toca superar estos traumas con las ganas de seguir viviendo por la familia. Porque esto también afecta no solamente a la persona, afecta a la familia. Digo, cuando hay un cáncer en la familia, en un familiar o en un pariente, afecta a toda una familia, a toda una patucía, a toda una familia. Pero en el caso del tema del cáncer de mama, afecta incluso a las relaciones de pareja, Carlos. Sí, y básicamente, lo que veíamos clásicamente era que la mujer, esto, bueno, suena muy latinoamericano, puede sonar muy machista, pero es muy real, y es lo que veíamos. El hombre se iba, porque no soportaba ver. Fue cambiando el tiempo y la mujer es la que le pedía al hombre que se fuera porque no quería que la viera así. Esta mujer moderna, empoderada, sabemos todas esas cosas que tenemos ahora de positiva. Ahora, cuando la mujer sale ya reconstruida, pues ese llanto no existe. Existe el llanto de la quimio, de la radio, el miedo a la muerte siempre va a existir. Pero lo interesante es que con este amplio abordaje, el oncólogo puede quitar el tumor de forma completa, absoluta, y más allá, inclusive en la otra mama, que también es tema tal vez de otra conversación, que es la mastectomía reductora de riesgo. Pero básicamente lo que estamos proponiendo es la simetrización, porque otro problema no solo es la cicatriz, muchas veces se reconstruye la mama enferma, sino que entonces la mama enferma está reconstruida y la otra mama sana está caída o pequeña. Entonces empiezan los dolores de espalda y los problemas funcionales, porque no hay una simetrización en ambas mamas. Entonces, como decíamos, es funcional y es este. Te consultan, si se hace todo como lo plantea, doctor, ¿no es más tardío el proceso de recuperación y manejo del dolor? Bueno, la recuperación, obviamente, al haber una cicatriz, va a tardar un poco más. Pero ese tiempo, esa es una pregunta bien interesante, ese tiempo, si no se usa ahora, se va a tener que usar. Entonces, ¿por qué lo planteamos? Porque esa paciente que no tiene esa cicatriz y que no necesita ese tiempo de cicatrización, de recuperación, si se deprime, va a alterar la cicatriz única que tiene. Porque hoy se sabe, a través de la psico-neuroinmunología, que la mente es un factor importantísimo para cicatrización, para recuperación, y cuando hablamos de salud, hablamos de bienestar, bien sea físico, psicológico, social y hasta espiritual. Entonces, esto, inclusive, hasta en el mundo espiritual, le da a la mujer más fuerza para tener más fe, porque le agradece a Dios, pero, ajá, ¿cómo se siente? ¿Cómo vive? ¿Cómo hace sus actividades diarias? Doctor, ¿y esto, digamos, se está haciendo ahora? ¿Antes no se sigue? Sí, tiene aproximadamente 20 años en Venezuela, en Alemania tiene un poco más, pero en la medicina hay mucha resistencia al cambio porque los cirujanos y los médicos tendemos a quedarnos con lo que conocemos. Es difícil, fíjate, uno habla de la teoría de la relatividad de Einstein, la propuso en 1905 y se enseñó en 1950, pasaron tantos años. Con esto esperamos que no pase tanto, pero ya van 20 años, y es como nuestra promoción, nuestra campaña, para que la mujer sufra un poco menos. Te consultan, ¿la mujer padece cáncer y luego puede tener riesgo con los implantes de más enfermedades en los senos? Bueno, eso ha sido una campaña que muchas veces no ha tenido las bases científicas que debe. Venimos del Congreso Nacional de Cirugía Plástica donde hablamos con los inmunólogos de Venezuela y que viajan por el mundo y que traen las noticias actualizadas. La enfermedad de las prótesis tiene características muy especiales en una población muy especial. ¿Cuál? Para hacerte un resumen rápido, una persona que sufra de alergias importantes o que tenga enfermedades autoinmunes. Con esa paciente necesitamos una consulta especial con el inmunólogo, que por lo general es un médico tratante, porque ella conoce, por decirte, un lupus, que es una enfermedad común dentro de las autoinmunes. Ahí es donde tú sopesas el riesgo de colocar una prótesis. Pero eso es un porcentaje bastante, digamos, conocido. En general, hay 11 millones y medio de mujeres aproximadamente en el mundo con implantes. Esto, este, aquí te preguntan, bueno, que hay muchas, no te lo preguntan, comentan, ¿no? Dice alguien, la gran mayoría no tiene cómo hacer esto. Te consulto. ¿Este tipo de intervenciones quirúrgicas son incluidas en los seguros que hay? No sé cómo se ha manejado eso hoy día en Venezuela. Sí. Los seguros la están reconociendo porque saben que hay que cerrar el espacio de la mama enferma. Entonces, hay reconstrucción en la mama operada. Ya la otra mama, dependiendo de la compañía, dependiendo de cómo el corredor ayude a la paciente, cómo están los informes, hay compañías que sí lo cubren. En Venezuela, en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, donde esto está, es cubierto, inclusive bilateral, porque el seguro se dio cuenta que esa paciente se va a recuperar mejor, se va a deprimir menos y no va a necesitar otro gasto futuro. Sí. Bueno, entonces pudiéramos decir que en gran parte lo cubre. O sea, tendría que ser un trabajo en todo caso de la persona y de la familia, ¿no? Buscar de alguna manera esa ayuda, ¿no? Sí. Y hasta la inversión, Sergio, cuando se paga la hora de la otra mama, es mucho menos costoso porque se está usando el mismo suero fisiológico, el mismo antibiótico, el mismo analgésico, la misma hospitalización y la misma anestesia. Entonces, no es mucho más costoso como se piensa. Como dijimos, se prorratea, no se suma una más otra. Sí. Y al final hay economía. Sí. Por aquí preguntan también acerca del tatuaje. O sea, ¿ustedes incluirían, por ejemplo, esa parte del tatuaje de la mama? Sí. Siempre que podemos, colocamos los injertos, que es la piel. Ok. Bien sea, si la mama enferma, el mastólogo lo permite, se coloca, o si no, de la otra mama, tenemos una técnica para que la mujer salga con su piel. Lo más parecido posible. Exactamente. Lo más parecido. Hay un porcentaje que eso no pega, no integra el injerto, pero en ese periodo de cicatrización se va preparando esa piel para luego micropigmentarse, que es lo que está ahora de moda, ¿no? Más que tatuajes en la micropigmentación con efectos 4D impresionantes. Wow. No tengo ni idea que es la micropigmentación diferente al tatuaje. Sí. Es como un tatuaje que tiene efectos de relieve. Puedes ver inclusive en mis publicaciones que hay areolas que tienen colores más oscuros en el pezón y tú crees por efecto que el pezón y las glandulitas están allí o cuando es todo pigmento. Ya entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, claro, por supuesto, la tecnología ha avanzado y la medicina también y cada día pues es mejor, ¿no? Como tú bien sabes, pues mi esposo también es sobreviviente de cáncer, y pasó por todo este proceso y bueno, de alguna forma pues también vivió digamos todo esto de verdad que es importantísimo e incluso, insisto, esta parte estética es muy, muy, muy importante porque le da, como bien comentábamos al principio, ánimo a la paciente y también ánimo a la familia porque yo como esposo pues también viví digamos de cerca todo este proceso, Carlos. de alguna manera entiendo perfectamente lo que comentas. Te preguntan o te comentan hay muchas mujeres que no quieren, aquí vamos al tema iniciado, o sea, digamos como que la parte de prevención, hay muchas mujeres que no quieren hacerse la mamografía y optan por el eco mamario, ¿a qué edad se debe hacer la mamografía para descartar, doctor? Fíjate, la mamografía en Venezuela se hace a partir de los 35 años por el contenido del tejido de la mamá. Si hay antecedentes familiares, por ejemplo, mamá, abuela, hermana, se puede hacer antes siempre con las consultas del mastólogo. Lo que me preguntaba, el eco o ultrasonido mamario o ecosonograma va a diferenciar líquido de sólido, un quiste de una presión sólida que puede ser cáncer, puede ser un fibroadenoma por ejemplo, aunque hay cánceres que también tienen quiste, pero no es lo común. No es lo más común. Y la mamografía es un estudio complementario donde se ven puntitos blancos que son las microcalcificaciones mucho antes que aparezcan. Por eso la campaña ahora de Tócate es bueno, hay por ahí un eslogan que oí si te tocas ya te tocó. Es decir, porque si lo tocas ya tiene un tiempo y tiene un tamaño. En cambio, la mamografía capta las microcalcificaciones. Así como el eco ve imágenes muy chiquititas que son, pueden ser de riesgo. Por eso la campaña para hacerse los estudios de imagen. ¿Qué pasa en esas pacientes que les queda dolor en la espalda del mismo lado de la operación con esos implantes incluso? Bueno, la clave para evitar complicaciones, tú que tienes cuatro hijos lo sabes, yo tengo una sola. Hijo grande o problema grande. Hijo chiquito o problema chiquito. Prótesis grande o problema grande. Prótesis, no pequeña, pero que sepa por lo menos la paciente que va a tener en su mano el tamaño de la mama. A veces pacientes por este que dicen no quiero una mano, quiero las dos manos en un seno. Bueno, y esa es una mama que es más difícil examinar y ahí es donde viene el dolor. Si es con implante, pero creo que la persona que lo dice puede estar hablando del dorsal, que es el músculo de los nadadores, de la espalda, que cuando no se usa prótesis o usando prótesis, perdón, se puede traer hacia adelante para cubrir el defecto. Eso es en los casos que el tumor invade la piel y no podemos hacer esta cirugía que llamamos conservadora de piel. Se quita la glándula y la piel cierra con el implante de trajemo. Te preguntan sobre el síndrome de Asia. No sé qué es. Sí, el síndrome de Asia es lo que hemos conversado, que es la reacción, el síndrome de Asia es la reacción a un elemento extraño como es el implante. Ok. Pero es bueno recordar que esto tiene un factor de riesgo. La persona tiene una condición para desarrollar ese síndrome de Asia. No es como se quiere transmitir por las redes a algunos influencers, que es toda la mujer que tiene implantes ya no puede caminar o tiene dolores porque son cosas muy inespecíficas. Síndrome de Asia es algo que está descrito desde hace pocos años, como te decía, 11 millones y medio, ya no sé el número exacto actual, pero más de 11 millones y pocos síndromes de Asia y pocos problemas relacionados al implante. No es que no tenga, pero recordemos, Sergio, que el silicón como está en el implante mamario, está en los dientes, está en las prótesis de cadera, de hombro, de columna, el silicón encapsulado, está en muchísimos productos que usamos para la salud. Ok. A ver, dice alguien aquí, esto es para quienes tienen dinero, lamentablemente, en Venezuela para comprar material quirúrgico y de hecho te preguntaban por allí que si tú pues realizas en algún momento tipo obras sociales al respecto, Carlos. Sí, si las hacemos vamos a los hospitales universitarios, a los hospitales públicos, siempre le decimos a la paciente que consulte, mis redes están a la orden, tenemos sensibilidad social porque todos los que sabemos lo que la mujer sufre en esta sociedad venezolana, machista, latina, lleva una carga terrible y además la enfermedad que es lo más frecuente en la mama, tanto en Venezuela como en el mundo, en incidencia y en mortalidad. Entonces, las queremos ayudar de esta manera, en un solo acto quirúrgico consulte para que se reconstruya y no sufra más. El oncólogo se va a sentir, el mastólogo se va a sentir siempre que se pueda cómodo porque le estamos dando, Sergio, es un campo amplísimo que es como el campo de la cirugía reductora, es decir, abrimos la mama como en forma de ancla o de una T invertida y por allí él puede trabajar hasta la axila y retiramos y cerramos nosotros y nos encargamos del poco, pero tú. tú hablas así como que y uno queda wow, empieza a hacerse la imagen y wow, qué fuerte. Bueno, pero ese es tu trabajo como buen médico y por supuesto lo haces muy, muy bien. ¿Se puede hacer una reducción de senos y a partir de qué edad recomiendo a usted, doctor? Fíjate, cuando haya indicación de el pediatra o cirugía o la pediatra porque lo hemos hecho en niñas de 2 y 13 años con llamadas gigantomastias virginales, pacientes de 13, 14, 15 años que hemos retirado hasta un kilo en cada mama. Entonces, esa niña está encorvada, está con la columna de sí, está complejada con un suéter todo el día. Entonces, hay una indicación siempre y cuando todo el equipo lo evalúe de retirar ese tejido exagerado que puede dañar o que daña va dañando la columna vertebral. Te consultan, bueno, recuerdo que el médico, el doctor Ortega Plata no es cirujano oncólogo, pero sí es cirujano plástico, pero sin embargo conoce el tema. Pero te pregunto, si siento una pelotita en el seno, ¿debo hacerme una ecografía o una mamografía? Dependiendo de la edad. Lo primero, lo ideal es que consulte al mastólogo o al oncólogo, básicamente. Pero si es menos de 35, ecosonograma y si es más de 35, ecosonograma o ultrasonido y mamografía. ¿Hay alguna nueva tecnología para ayudar a cicatrizar? Sí, hay muchísimas, hay muchísimas. Tenemos un arsenal enorme, láser, grasa, ozono, masajes, drenaje linfático, adhesivos con silicona. Cada uno es como hace pata y cocina en sus ingredientes. Vas tomando lo que necesitas de cada cosa. es recomendable retirar los biopolímeros en los glúteos que consultan. Sí, ese es otro tema que está en el tapete bastante polémico. Antiguamente se decía que no se tocaran, ahora que sí para evitar complicaciones. Lo ideal es individualizar cada caso y consultar al cirujano plástico especialista en biopolímeros. Claro, eso no se puede decir así nada más porque tiene como que cada cosa tiene su propia particularidad y su... Sí. Sí, como bien dices, cada caso es diferente, totalmente distinto. Lo único que sí en mama, perdona, es que el examen sea anual en Canadá, por ejemplo, es cada dos años, pero bueno, nosotros en nuestra estadística lo recomendamos cada año. ¿Por qué? Porque el cambio de año en año todavía se puede hacer algo, una cirugía no tan grande y así pasan dos, tal vez la cirugía es mucho más. por supuesto. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Sergio. A veces no sé si existe doctor, Carlos Ortega, ¿qué sé yo? Que lo conocemos hace muchos años y por supuesto... Carlos, con todo el cariño. Hay mucho cariño de por medio, pero agradecido, Carlos, porque creo que ha sido importante conocer un poco más. ¿Tú estás trabajando hoy día dónde? Sí, en la clínica Santa Sofía. Ok. Para hoy. Ok. Bueno, cualquier información, por cierto, pueden seguir al doctor. Él siempre está brindando información acerca del tema que maneja justamente que es la cirugía plástica y sobre todo ahora en este mes dedicado al cáncer de mama o a tratar de prevenir el cáncer de mama pues orientado un poco también acerca de este tema. Sus redes sociales arroba doctor Ortega Plata. Doctor, por supuesto, abreviado Ortega Plata. Es importante, bueno, que lo puedan seguir y conocer un poco más y preguntarle directamente si tiene algún tipo de interrogante, pregunta, duda con el doctor. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Gracias, Sergio. A ti. Gran abrazo. A la familia. A todos por allá. Bye. Se te quiere. Gracias. Gracias. Gracias.